Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No importa la hora. Es hora de leer un libro. Tú y yo vamos a disfrutar de un pequeño libro que se llama ¿Dónde está la oveja verde? ¿Estás listo? ¿Sí? Mi nombre es Miss Ana y yo voy a ser la que te lea este súper libro. Un libro muy divertido. Pero primero vamos a cantar. ¿Estás listo para aprender una canción? ¿Sí? Ok. Vamos a cantarlo juntos entonces. Uno, dos, tres. Mientras más estemos juntos cantando y jugando. Mientras más estemos juntos más feliz estaré. Mi amigo es tu amigo. Tu amigo es mi amigo. Mientras más estemos juntos más feliz estaré. Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces mira y escucha la historia. ¿Dónde está la oveja verde? Voy a traer más acá. Más cerca. Espera. Te voy a acercar un poquito. Ahí sí. ¿Dónde está la oveja verde? ¿Dónde está la oveja verde? Esta es la oveja azul. ¿Sí ves que es azul? Esta es la oveja roja. Esta es la oveja que se baña. Se está bañando. Esta es la oveja verde. Esta es la oveja verde. Esta es la oveja flaca. Y esta es la oveja gorda. Es muy gorda. Esta oveja está en la hamaca. Mira la hamaca. En la hamaca. Y esta oveja. Y esta oveja se desliza. Se desliza. Pero ¿dónde está la oveja verde? Verde como este lápiz. ¿Dónde está? ¿Dónde? Esta oveja verde. Esta oveja va hacia arriba. Se va hacia arriba. Esta oveja se va hacia abajo. Cayó abajo. Esta es la oveja de la banda. Está tocando música. Es una banda. Y esta es la oveja payasa. Mira, parece un payasito. Está haciendo malabares con las pelotas. Pero ¿dónde? ¿Dónde está la oveja verde? ¿Tú sabes? ¿No? Yo no sé. Esta oveja toma el sol. Mira aquí está el sol. Y está así. Qué lindo. Con las gafas. Con las gafas. Las gafas del sol. Toma el sol. Y esta oveja baila bajo la lluvia. Está la lluvia. Está bailando. Baila bajo la lluvia. Y esta es la oveja que va en un coche. Y esta oveja aquí va en un tren. Pero ¿dónde está la oveja verde? Esta oveja juega con el viento. Está jugando con una cometa. El viento la mueve y la sopla. Y esta oveja juega con las olas. Mira. Las ovejas están asustadas. No. Estoy asustada. Tengo miedo. Está asustada. Esta oveja está valiente porque se va a lanzar de la escalera aquí. Salta, salta. Va a caer en el agua. Ella es una oveja o oveja muy valiente. Pero ¿dónde está la oveja verde? No la veo. Esta oveja está muy cerca. Cerca, cerca. Mírenla. Está muy cerca. Esta oveja está muy lejos. Muy lejos por acá. No se la ve ni bien. Esta oveja está en la luna. Miren la luna. Esta oveja está en la luna. Y esta oveja está en la estrella. Esta está en la luna. Esta está en la luna. ¿Dónde está la oveja verde? ¿Tú la ves? Búscala. Busca, busca la oveja verde. No, no está. No, no, no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Da la vuelta a la página. ¿Listo? ¿Lista? Le damos vuelta. Le damos vuelta. Ahí está la oveja verde. Está totalmente dormida. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Muy bien. Espero que te haya gustado. Ahora, ¿sabes qué? Vas a coger un papel y vas a dibujar una oveja. ¿Puedes dibujar una oveja? Dile, mamá, ayúdame. Ayúdame a dibujar una oveja, mamá. Y le cantas la canción que cantamos nosotros. Así. Ayúdame, ayúdame, ayúdame un poquito. 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 Muy bien. Espero que te haya gustado nuestro libro y nos vemos mañana en otra pequeña historia. ¿Listo? Adiós. Un beso y un abrazo. Nos vemos mañana.